Prueba el nuevo CEDEX, la mejor remoción de manchas aún en ropa blanca. Esto es lo último en noticias, en su noticiero hoy mismo. Ricardo Penediz en el Congreso Nacional. Buenas noches Ricardo. Buenas noches Edgardo, televidente de hoy mismo. La comisión de dictamen ha improbado un contrato de peaje para San Pedro Sula. Me acompaña precisamente uno de los dictaminadores, el diputado David Chávez. Buenas noches. Buenas noches. Boniza, hoy mismo en efecto la comisión de dictamen por mayoría de votos determinó declarar improcedente la aprobación del contrato de las casetas de peaje que en su momento aprobó el doctor Juan Carlos Zúñiga en virtud que la misma no estaba facultada para ampliar el periodo de 15 meses a 12 años y la misma manda a este Congreso Nacional a analizar si existe la posibilidad de poder aprobar dicho contrato. Hay que mencionar que el artículo 205 de la Constitución de la República en su numeral 19 establece que este poder del Estado únicamente va a aprobar o improbar contratos que vengan de la administración central o descentralizada y no analizar. Y obviamente también esto nace en virtud de una moción que presentó una regidora sin sustentar, sin motivar, solo porque a ella se le ocurrió decir de que pasara de 15 meses a 12 años, de tal manera que por mayoría de votos el Partido Nacional, el Partido también Anticorrupción determinó declarar improcedente la aprobación de dicho contrato porque adolece de muchos vicios de nulidad y obviamente este poder del Estado tampoco está en la facultad de dar análisis correspondientes a ningún contrato porque no es potestad de este Congreso Nacional poder hacer análisis, reformar o derogar dichos contratos. Brevemente, ¿en qué consistía este contrato? ¿Qué contenía? Bueno, era el suministro y la administración de toda la utilidad o de todo el pago que hacían o que hacen las personas que manejan vehículos a la caseta de peaje ellos darían un porcentaje a la Corporación Municipal por la administración de las casetas de peaje pero dicho contrato fue aprobado de acuerdo a las bases de licitación exclusivamente por 15 meses no por 12 años de tal manera que adolece de muchos principios que establece la ley de contratación del Estado en su artículo 6, 7, en su artículo 123 sobre todo que cuando existen ampliaciones y habla de un monto de un 25% máximo aquí está hablando casi de un 1000% deberá de ser sustentado y motivado esto no fue así el mismo alcalde Zúñiga en su momento consta en acta de que él se opuso y razona su voto y señala que su voto es en contra de la ampliación de 15 meses a 12 años ¿La decisión es definitiva? Por lo menos de la Comisión Dictaminadora es definitiva Muchísimas gracias El diputado David Chávez miembro de la Comisión Especial ¿Ricardo me escucha Ricardo? Sí diga Sí le escucho Hay un punto que falta ahí Ricardo Dígame Le escucho Le escucha el diputado Chávez Gracias Buenas noches diputado ¿Me escucha? Buenas noches don Edgardo Gracias Muy amable por acompañarnos ¿Cuándo vence ese contrato de los 15 meses? ¿Ya venció? El contrato iba a entrar en función a partir de la aprobación que este poder del Estado diera por los 15 meses pero el mismo contrato manda la aprobación por los 15 y también manda analizar a este poder del Estado es decir al Congreso Nacional para que analice si procede a pasarlo de 15 meses a 12 años en virtud de una moción que en su momento presentó una regidora de aquella corporación municipal que era dirigida por el alcalde Juan Carlos Zúñiga de tal manera que como nosotros solo tenemos la facultad de aprobar o improbar el contrato en su totalidad no parcialmente dicho contrato pues al pasarlo de 15 meses a 12 años y que este Congreso determine si es posible o no es posible que es una facultad que no tiene este Congreso pues la Comisión Dictaminadora decretó y declaró de manera improcedente el no aprobar la contratación de las Gacetas de Piaje que en su momento hizo el doctor Juan Carlos Zúñiga y que él mismo razona su voto y se opone a la ampliación del periodo de tiempo ¿qué sigue ahora? eso fue a nivel de comisión de dictamen ¿qué sigue ahora? esto fue esto fue únicamente a nivel de comisión de dictamen fue aprobada por mayoría de votos en primera instancia pues nos iban a acompañar otros partidos políticos pero al final ellos razonaron su voto y se abstuvieron de votar ¿pero ya no? ¿continúa la votación o eso ya ya el contrato? mañana va a ser discutido en segundo y probablemente se pedirá una dispensa de debates para que ya el Pleno o el Congreso pueda decidir si procede el contrato o no procede en mi en mi racionamiento personal y de abogado desde mi punto de vista yo le digo esto es improcedente y carece de muchos vicios de nulidad ¿esto significaría diputado Chávez que entonces la alcaldía de San Pedro Sula va a administrar y va a manejar todo lo que tiene que ver con el peaje? bueno ellos deberán razonar que es lo que tienen que hacer si vuelven a someter a una licitación si ese es el espíritu del actual alcalde o si él prefiere administrar él directamente el peaje pero eso ya es un acto netamente administrativo y que le corresponde a la actual corporación municipal que en su momento la comisión de dictamen lo visitó y todos los regidores municipales de todos los partidos políticos incluyendo el exalcalde Zúñiga dijo que el contrato no procedía bien muchas gracias al diputado David Chávez por estar esta noche con nosotros y con Ricardo Benedict en el Congreso Nacional nis para mejorar